La tiembla botadillas Si acaso hago ruido y tengo que esconder Batallas perdidas, que no me apetece Incrustar en la piel Y hoy bailo de puntillas, vuelvo a despertar A mi estúpida conciencia que la fisio no crea Entraron mariposas, carnívoras a invernad Tramando con mi estómago, besas, temperatura Este es el inicio de cualquier otra catástrofe incorporar Incorporándose a los pies de cualquier cama sin memoria Domingos atados a mi desnude Posibles que juegan a no suceder Oh 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 Fabrico palabras que no sé decir No sé ni si espero Que tiemblen gigantes que el mundo sentir Alvidan en mi pecho Paldadas de oquedad Aprendí que no es el viento Lo que me hace tiritar Destruyo más murallas Tratando de encontrar Placer en las derrotas Y alcanzar la humanidad Este es el inicio de cualquier otra catástrofe incorporar Incorporándose a los pies de cualquier cama sin memoria Domingos atados a mi desnude Posibles que juegan a no suceder Este es el inicio de cualquier otra catástrofe incorporar Y pulporándose a los pies de cualquier cama sin memoria Domingos atados a mi desnude Posibles que juegan a no suceder No pero lo ven, no hermosa ¡Bravo!